Bueno, vamos a iniciar la video reseña del día de hoy. Bienvenidos, vamos a esperar un momentito a que se vayan juntando algunos espectadores. Les recordamos que aquí en Delvita la Orquesta estamos haciendo la video reseña de alguno de nuestros álbumes de la fonoteca, audioteca que tenemos disponible. Y bueno, pues aquí vamos a hacer reseña o hemos estado haciendo reseñas los domingos de algunos de los álbumes que hemos tenido en la estación, en el programa de Delvita la Orquesta, que se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, hora del centro de México, a través de las frecuencias del 100.3 de FM, el 1200 de AM de Radio y Televisión Querétaro. Y bueno, pues esperamos que estas reseñas les estén sirviendo también para que vayan viendo qué es lo que vamos poniendo en los programas de radio. Que pues este programa trata de ser una revisión histórica a la música de videojuegos, cómo la música se ha adaptado en su primera etapa de música comercial para ambientar las salas de videojuegos. Y posteriormente cómo se han creado los soundtracks de videojuegos. Entonces poco a poco vamos a ir aquí mostrando los álbumes que tenemos disponibles en la audioteca, que así le llamo. Entonces pues vamos a ir compartiéndoles esas producciones que poco a poco aquí vamos a ir ilustrando y después vamos a ir ya poniendo o que ya hemos puesto en el programa de radio. Vamos a hacer un recuento, perdónenme que hoy sí me serví mi café. Vamos a hacer un pequeño recuento de los álbumes que ya hemos puesto antes de hacer la reseña de hoy. Y también antes de que empiecen a llegar los escuchados, vamos a hacer un recuento de qué es lo que hemos visto en estas videojuegos. Entonces ya esta es nuestra quinta videojuegos reseña y qué es lo que me gustaría mostrarles. Ustedes recuerdan que iniciamos una reseña con un LP single de las compositores pioneras Yuriko Keino y Yunko Sawa. Como el single de aquella primera producción que se hace en 1984, que todavía no le hemos hecho la reseña. Este fue el single que acompañó a ese álbum. Posteriormente ya cuando lleguemos en el momento cronológico al año de 1984, vamos a ver cómo se crea el primer soundtrack de música de videojuegos. Antes de ello ya hicimos esa primera reseña anunciando nuestras videos cápsulas. Posteriormente hicimos la reseña de este álbum, Disco Space Invaders, de Keizo Endo de 1979. En ese afán de cómo eran distribuidos los soundtracks o cómo eran ambientadas las salas de videojuego en los 70s con la llegada del videojuego Space Invaders y cómo fue un furor. Entonces esta fue nuestra primer videojuego, como uno de los discos que tenemos más antiguos, pero este es original de 1979. Un LP single que se encuentra en muy buenas condiciones. Ya lo pusimos en su momento. Busquen ahí en la reseña, en nuestro álbum de videos. Ahí está la reseña. Posteriormente hicimos las revisiones. Miren, se me vino uno de Mazinger, no sé por qué. Bueno, se lo vamos a poner por acá. Este corresponde a animación, no es otra cosa. Después hicimos la reseña del álbum. Ah, miren, este fue el primero que reseñamos. El single de Supersidious. Los compositores son Yuriko Keino, las maestras Yuriko Keino y Yunko Sawa. Y producidos por Masano Buendu, aquel entonces CEO de, ¿cómo se llama? De Namco. Y bueno, después tuvimos la de Space Invaders. ¿Y con qué seguimos? Después hicimos la reseña de otro álbum icónico, que es el de Pac-Man Fever. Este apenas tiene unas cuantas semanas que hicimos la reseña. Igual la pueden buscar ahí en nuestro álbum de videos del Vital Orquesta. O bueno, también lo estamos subiendo a YouTube. En mi página de YouTube, que es Anwar Studio. Ahí también estamos poniendo las reseñas de los álbumes. Tuvimos este de Pac-Man Fever. Y el más reciente que hicimos la semana pasada fue este single, también Maxi Single, que se llama Juegos de Tele o Video Games, de la agrupación Alien, encabezada por Gibson Ranged. Este, que la tuvimos la semana pasada. Realmente algo curioso. No tiene mucha música, solamente un tema repartido en dos. Entonces, esas fueron las reseñas que hicimos la semana pasada. Más adelante me gustaría abordar temas como los grupos de música electrónica que en algunas ocasiones utilizaron a los videojuegos, como es la Yellow Magic Orchestra. Utilizaron a los videojuegos para ambientar su música, ¿no? Hay un video muy famoso que se llama Tong Po, que viene contenido en este álbum, que se llama Yellow Magic Tong Po. Y ese video, si ustedes lo buscan en internet, en YouTube o en algún streaming de video, van a ver cómo la música... Ellos utilizaron a los diversos videojuegos de aquel entonces, de finales de los ochentas, de los setentas, perdón, para ambientar sus temas musicales. De hecho, aquí tienen un tema muy famoso que se llama Computer Game. Después vamos a hacer la reseña de este álbum. Este se los dejamos pendiente, pero bueno, es importante. Y también me gustaría hablar de grupos como Kraftwerk, que son... ya pertenecen a otro género totalmente distinto. No tienen nada que ver con videojuegos. Pero en un caso muy personal, me gusta porque hacen música electrónica. Y los instrumentos que ellos utilizan, sí tienen relación, algunos de ellos, con videojuegos. Entonces, en este caso del Pocket Calculator, esta es una versión mexicana de este álbum, muy bonita. Es un maxi-single, el maxi-single de este álbum, que es el de Computer World. Que pues igual, ¿no? Tenemos que ver... algo que ver, tiene que ver siempre. Y bueno, aquí lo que me gustaría después mostrarles, aunque no es algo de videojuegos directamente relacionado, es precisamente la calculadora que ellos utilizaron para hacer o ambientar el tema de Computer World, este Computer Pocket, ¿no? Que están inspirados en una Casio, en una calculadora Casio FX502. Aquí la tenemos con su interfaz de sonido. Este, posteriormente vamos a hacer una muestra de cómo funciona esta calculadora. Me fascina mucho porque fue la primera función que tenían musicales las calculadoras Casio, aún antes de que saliera la Melo de 80, que saliera el teclado BL1. Esta calculadora de origen científico tenía la capacidad de reproducir música de una manera muy complicada. Ya estoy aprendiendo, afortunadamente esta calculadora la pude conseguir con todo y su manual. Entonces estoy aprendiendo y desinfrando cómo programar música en esa calculadora. Ya lo he estado haciendo mis piñinos. Y para llegar a la sección, en el caso de la sección de vinilos, llegar a esta producción, todo esto platicándoles para llegar a esta producción, que es considerada como el primer soundtrack dedicado a videojuegos, en donde se hacen muy pocos arreglos, en donde se le da el crédito a los compositores originales y pues tenemos los primeros videojuegos de la marca Namco, que vamos a hacer la reseña posterior. Pero tal vez ya la semana que entra ya estamos llegando. Perdón, que todavía andaba con un poco de gripa. Y bueno, ese es el caso de las reseñas que estamos haciendo en este canal de Del Vita a la Orquesta, donde poco a poco vamos a ir ya yendo más directo a los soundtracks de videojuegos, hasta empezar con ya las reseñas de los soundtracks que tenemos en la actualidad. El chiste es que el día de hoy, ya ahorita aprovechando que llegaron más espectadores, vamos a hacer la reseña de un videojuego y una producción de 1981. Bueno, está entre 1981 y 1982. Esta producción es muy especial porque podría considerarse como el primer videojuego inspirado en un grupo musical o donde se utiliza la música de un grupo de rock, en este caso, para hacer un videojuego. Bueno, anterior a esto no hay videojuegos con esa temática, que tomen de inspiración al grupo musical para hacer el videojuego. No lo había. Es el primero que se hace por la marca Data Age, que a su vez tenía alianza con Atari. Y pues crean este videojuego que se llama Escape, del grupo Journey. De hecho, utilizan la misma portada del álbum. Aquí lo tenemos. De hecho, lo tenemos en varios formatos. Por ahí lo tenía en formato de 4B Track. No lo encontré ahorita, pero bueno. Y lo curioso es que está un poquito mezclado. Por eso es que les comento que se llega entre estas dos producciones. El tema que Data Age utiliza para ambientar el videojuego es el de Don't Stop Believing. Pero en el arcade, el diseño gráfico que utilizan para adornar la máquina es el de Frontiers. El mueble o el gabinete del arcade tiene este rostro. De la producción de Frontiers. Entonces, la producción de Escape es de 1981. Y este ya de Frontiers es más reciente, 1983 incluso. Entonces, la salida del arcade se posiciona entre 1982 y el 83. Ya cuando se estaba planeando el álbum de Frontiers. Y que utilizan esta portada para ambientar o darle el diseño gráfico al arcade. No traje la consola Atari 2600 porque ya se llenaría aquí nuestro set. Pero bueno, lo que sí les voy a mostrar es cómo venía el cartucho para la versión 2600. De hecho, la versión para arcade o para máquina de galería es mucho mejor. Recordemos que el Atari 2600 tiene muchas limitaciones. Muchas y muy serias limitaciones. Entonces, no es posible reproducir el videojuego tal cual en un arcade o en una máquina de galerías para una consola doméstica. Entonces, bueno, aquí tenemos el cartucho. Tenemos nuestro manual de instrucciones. Aquí lo tenemos. Y en sí, la trama del videojuego es muy curiosa. No les voy a decir muy sencilla. Porque todos los juegos de Atari tenían una trama sencilla de cierta manera. Por la capacidad de la consola. Pero en general, y de hecho aquí tenemos la trama, los objetivos de Escape. Tienes que dirigir a los cinco miembros de la banda Journey a través de varios obstáculos. Y tienes que llegar al stage librando esos obstáculos para que puedas dar tu presentación en vivo. También tienes que proteger los 50 mil dólares que están recaudados en el concierto. Y de varios atacantes, grupos que tienen que atacarte. Y al mismo tiempo tienes que proteger a los integrantes de la banda. Que son estos representados en píxeles muy rudimentarios. Los tienes que defender de paparazzis, de promotores, etc. Entonces eso te va dando puntos. Son los personajes que aparecen en el juego. Y bueno, ese es el objetivo del juego. Ahora, ¿qué diferencia había entre esta y la versión arcade? La versión arcade destaca por ser uno de los primeros videojuegos que manejan fotografía digital. Es decir, que en vez de ser personajes pixelados, así como se muestra en esta versión de Atari. En la versión arcade pudieron montar los rostros de los integrantes de la banda. Y hacerlos animados para controlar a los personajes. Es decir, que pues ya tenías una idea más certera de quiénes eran los integrantes de la banda. A través de las fotografías digitalizadas en el videojuego. Entonces eso fue uno de los primeros videojuegos que tenía fotomontaje. Por eso destaca. Y por eso es interesante agregarlo a la colección. Y bueno, ya en cuanto a la producción musical. Seguramente muchos ya la conocemos. Sus temas tan famosos como lo que es Don't Stop Believing. El de Escape, que es también muy famoso. Y a uno que me gusta mucho que es Open Arms. Entonces esta es una producción que muchos de nosotros conocemos. Pocas veces sabemos que tiene algo que ver con videojuegos. Y es muy importante la relación que tiene con los videojuegos. Porque fue el primer grupo al que se le hizo un videojuego dedicado. Entonces pues vamos a escuchar el tema de Don't Stop Believing. Que es el que presentan en el videojuego. Hay algunos otros fragmentos que se presentan. Pero corresponden más a esta producción que es The Frontiers. Aquí utilizan lo que son los temas de The Separate Ways me parece ser. Y el de Faithful. Entonces bueno, estas son las dos producciones que están inspiradas en el juego. Y pues los dejamos con este tema de Don't Stop Believing. Muy famoso del grupo Journey. Seguramente va a haber por ahí baneo de copyrights. Entonces disculpen si se corta o si... Bueno, vamos a poner nada más un cachito y después ponemos un tema que no sea tan conocido. Pero para que ubiquen el tema de Don't Stop Believing. Que es en donde se utiliza para el videojuego Escape de Data Age de 1981. Bueno, ahí le vamos a bajar tantito. Por la cuestión del copyright. Y pues les invitamos a que escuchen el programa del Vital Orquesta. Ahí no tenemos copyright. Podemos compartir con ustedes la música que quieran ustedes de videojuegos. Ahí podemos compartirla libremente. Es una estación de servicio público. Entonces pueden escuchar ahí los programas del Vital Orquesta. Que se transmiten todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Centro de México. A través del 100.3 de FM. En el 1200 de amplitud modulada. Para quienes viven en el estado de Querétaro. Y pues quienes estén en otras partes del mundo. Pueden también sintonizarnos a través de la señal de internet. En la transmisión en vivo. Que es www.rtq.mx. Ahí pueden escuchar toda la barra de programación que tenemos en Radio y Televisión Querétaro. Y bueno, pues los dejamos en esta ocasión. Disfrutando un poquito más de este tema de Don't Stop Believing. Que tiene que ver con videojuegos. Y pues no hay nada más que decirles. Ustedes también queremos que nos comenten si están bien los horarios de estas video reseñas. Que estamos haciendo los domingos entre 8 y 9 de la mañana. No podemos fijar una hora exacta. Porque tenemos un poquito de actividad antes de hacer la reseña. Nos paramos temprano en domingos. Entonces yo calculo más o menos siempre entre 8 y 9 de la mañana. Tener el espacio para hacer estas video reseñas en el día domingo. Pero si ustedes prefieren que la hagamos otro día. Por ejemplo el miércoles que tenemos el programa por la tarde. De 7 a 8 de la tarde. O el viernes. Bueno, los viernes tenemos reseña de coleccionistas de videojuegos en México. Entonces viernes sí lo estamos dedicando a las 5 de la tarde. Para hacer reseñas de nuestros ítems de la colección. Pero si ustedes gustan que de ahí nos sigamos con la reseña de audio. Pues nos vamos con la reseña de audio. O bien ustedes escojan el día en que quieran. Si están viendo el programa en repetición. Pues ustedes escojan el día que gusten. Que vean o que puedan ver la video reseña en vivo. Para pues interactuar. Y cualquier duda que tengan. Podérselas contestar inmediatamente. Por mientras las vamos a dejar los domingos entre 8 y 9 de la mañana. Ya ustedes me irán diciendo a través de los comentarios. Que si desean en otro horario. Que podamos estar más en contacto. Y bueno pues Anuel Sánchez. Este es su servidor. Les agradece. Y nos vemos el miércoles próximo. Para un programa de Del Vita a la Orquesta. Allí estamos abordando ya el tema de las orquestas sinfónicas. Que interpretan temas de videojuegos. Y pues posteriormente vamos a iniciar una serie de biografías. De los compositores pioneros. Entonces pues los dejo en esta ocasión. Y nos vemos la próxima semana. El día de hoy reseñamos el álbum. Escape del grupo Journey. Del año de 1981. Hasta pronto. El día de hoy reseñamos el álbum.